Música Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio en noticias. Ay, como, si, señores, me dicen aquí que tengo que recordar que muy pronto, muy pronto, la serie, las dos caras del PRM, un especial que viene zumbando por ahí, aquí, en el Puerto TV, las dos caras del PRM, muy pronto, aquí, en el Puerto TV. Señores, ay, ay, otro agente, miembro de la policía, asesinado en un atraco. Otro que cae, asesinado en un atraco. Y uno cuando ve esto, lo que se pregunta es, ¿y cuántos son? ¿Cuántos son los agentes de la policía que van a ser abatidos por la delincuencia? Mataron a un agente de la DGC cuando éste iba hacia su trabajo en la madrugada. Eso pasó en el kilómetro 20 de la carretera Yamasá. Y uno, cuando ve esto, tiene que preguntarse, ¿y qué vamos a hacer para frenar esta situación? Y lo único que vemos es la impotencia apoderada de mucha gente en este país. El director de la DGC, Ramón Antonio Guzmán Peralta, visitó a la familia de este agente que fue asesinado en ese atraco. Y el general Guzmán Peralta le ofreció apoyo a los familiares de este raso Rafael Paulino Martínez Rafi, de 25 años de edad, quien fue asesinado en un atraco. En un atraco, la madrugada del pasado sábado, el hecho ocurrió cuando este policía se dirigía a su lugar de trabajo en la sede de DGC en Villa Meya. Una cosa terrible, señores. Terrible lo que ha pasado con el raso Rafael Paulino Martínez. Y la policía dice que tiene seis personas bajo investigación. Y que también atrapó a otro individuo que estaba buscando, que estaba buscando por otro caso, que ya lo tienen preso. Vamos a ver qué dice el vocero policial sobre estos dos casos. Abril de este mismo año, esta persona a la que apodan Pachuco, era buscada con orden de arresto, por ser señalado como la persona que distribuyó una bebida clandestina, denominada Monday, que se utiliza como una mezcla de fruta, que de hecho es muy popular en algunos sectores, su consumo. Esta bebida causó la muerte de dos personas y el internamiento por intoxicación de otras 19. Esta persona ya está bajo arresto y será sometida a la justicia en las próximas horas. Con relación a la gente de la IGC, que pertenece a esta institución, el cual fue ultimado de varios disparos la madrugada de ayer, hay unas seis personas que están siendo investigadas con relación al caso. Y nosotros esperamos ya en los próximos días estar dando con los responsables de este hecho. También se ha hecho un descenso, buscando alguna evidencia, imágenes que hayan sido captadas por sistemas de cámaras que están en la zona. ¿Se descarta un posible atraco en ese caso? No podemos descartar nada, nosotros estamos en una fase de investigación y vamos a esperar los resultados y luego lo daremos a conocer a cada uno de ustedes. Vamos a esperar que la policía atrape, atrape a esos delincuentes y lo tranque y bote la llave. Porque el problema es que esos delincuentes matan a ese agente, la policía lo apresa y después un juez lo suelta. O la policía nunca lo apresa porque esos delincuentes cuentan con la protección de algún alto oficial que lo está protegiendo. Entonces, esa complicidad que existe entre policía, jueces y fiscales con la delincuencia es la que está provocando la situación que tenemos hoy. Ojalá, ojalá que sigan, que sigan haciendo el trabajo los de la policía. Pero que hagan el trabajo de limpieza, que comiencen a profundizar en las investigaciones de los casos, que averigüen los que mataron a este agente de la policía. Si habían estado presos. Y si habían estado presos, ¿cómo lograron salir de la cárcel? ¿Quién lo ayudó a salir? Porque es posible que quien lo ayude a salir es para que vayan a trabajar para él. Eso está pasando, eso está pasando en este país. Y eso es lo que está provocando tantas, tantas muertes. Esperemos que esto llegue a su fin. Que no haya uno más. Que no haya un dominicano más muerto. En un atraco.